Puedes Gala Aca 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 Como esta gente de ellos, un nuevo video para canarles Esta vez con Adelio Con el gusanin de guerra Y le vas a ver como que tiene la escoba Ahí se me gusta el nombre Me gusta el nombre Que maldito Me maldito la Hay la ¿Sabéis Skywalker? Ah Muro de tierra Muro de tierra Apúntele bien Piscaba gato Atrás Soy Elsa Muro de tierra Atrás rata Atrás rata Atrás de ratones Atrás de ratones Adiós ratones Me voy de aquí Ratón La bandera La bandera Y así se ganó La bandera O La bandera